Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy tenemos un nuevo capítulo de Plan With Me en el cual os voy a enseñar como preparo toda la organización de cara a septiembre y también haremos un repaso de que tal me ha ido el mes de agosto aquí en mi bullet journal así que, vamos a empezar. Como ya sabéis llevo algunos meses haciendo estas portadas así sencillitas y como podéis ver aquí se me ha olvidado pasar los happy thoughts de julio me lo apunto porque también tengo que pasar los de agosto y lo primero que tengo aquí es la organización del mes vertical, donde tengo todos los días de la semana, los días del mes y hago los bloques estos para saber cuáles son las semanas donde me marco las cosas que tenemos por ejemplo la escapada que hicimos al principio de mes al monte perdido, si tengo pruebas de médicos, quedar con amigas, con mi madre bueno, los eventos los pongo todos por aquí porque así luego cuando monto los weeklies los voy apuntando según voy necesitando cada semana. Si hay alguna semana que no utilizo el bullet journal pues lo tengo aquí. Aquí abajo me ha apuntado una pequeña quad, lo que tengo a continuación es el habit tracker que no está terminado porque estoy grabando hoy que es miércoles antes de que se acabe el mes para ya tener el septiembre preparado antes pero en este mes lo que hice fue lo mismo separar por categorías los diferentes bueno ya lo visteis cuando lo preparaba y lo he ido añadiendo la verdad es que no lo estoy usando mucho, creo que en septiembre no lo vamos a hacer voy a pasar a hacer el habit tracker, creo que voy a intentar hacerlo uno más pequeñito pero rollo semanal, ahora luego lo veréis. En las dos siguientes páginas tengo lo que son los favoritos y los libros que quería leerme, a ver os explico. Los favoritos como siempre los he ido usando esta era una plantilla diferente que hice donde tengo pues la quote, random, foto, visto, escuchado todas las que luego veis en los vídeos que esto es una manera de tenerlo como en una especie de diario y aparte luego me sirve de guión para los vídeos. Y luego aquí tengo esta esta disposición que hace ya algunos meses que la hago porque me gusta, lo único que es que este mes tampoco es que la haya usado excesivamente porque también me motive mucho al poner cuatro libros para leerme en agosto, porque aparte de tener bastante trabajo nos hemos ido he estado un poco mala y tal, entonces he leído poco, pero bueno, el de cómo escribir los diálogos ya me lo he acabado y el de todo está en tu digestión y el tiempo de la narración los he descartado ahora me estoy leyendo el de tu dieta cojea y llevo pues cinco capítulos o mitos de, creo que son 19, o sea que nada, me lo acabo de empezar también me estoy acabando de leer Harry Potter así que estoy un poco web pop pero bueno, esto seguramente ya los iré recolocando más adelante. Este de aquí son los happy thoughts del mes de agosto, que una vez acabe el mes pues ya los pasaré y también pasaré los de julio y luego tengo aquí una página extra que hice para hacer una pequeña lista de todo lo que nos teníamos que llevar a la escapada perruna puse, todo lo que necesitaba meter en la maleta, las cámaras las powerbanks, las cosas que queríamos llevarnos el libro y tal cosas como la tienda, el colchón, los sacos de dormir almohadas y luego aquí una lista de todas las cosas que tenía que llevarme para los perros bueno, esto lo hice para organizarlo y no dejarnos nada. Luego tenemos estas dos páginas, en esta aquí he hecho una especie como de rutina horaria de cosas que, una pequeña reflexión de cosas que quiero cambiar por ejemplo, volver a levantarme a las 6, que esto ya lo estoy cumpliendo y no acostarme tan tarde no usar el móvil antes de ir a dormir sino que leer y cosas así cuidar más la dieta y tal y algunas cosas que quiero incorporar a mi rutina de mañana como por ejemplo, leer los mails y responder los comentarios a primera hora y ir llevando el bullo más al día, como por ejemplo la bit tracker y tal porque si no, luego se me pasa y se me olvida entonces, bueno me hice este pequeño croquis para reorganizar la rutina ahora ya de cara a septiembre esta página la preparé porque el mes pasado hice esta que es la reflexión de los objetivos de medio año y bueno la verdad es que me ha gustado lo único que creo que no la voy a hacer de una página entera sino que quizás la combino con otro display y haré un media página porque no sé, tampoco quería escribir tanto al final acabé escribiendo mucho pero quería hacerlo más corto y luego ya entramos en los weeklies aquí tenemos el típico que llevo haciendo ya desde algún tiempo que me gusta porque es fácil de hacer y bastante práctico donde aquí pues voy incluyendo las listas de todo esta me ha quedado un poco vacía porque no tenía tanto trabajo luego aquí tengo otra disposición de weekly diferente que he ido probando donde hice este recuadro y luego con un rotulador gris hice las rayas entre medias para repartir el espacio de los días y aquí hay una pequeña todo list esta semana me planteé la organización diaria un poco diferente porque busqué y prioricé tres tareas que tuviera que hacer sí o sí sí o sí sí o sí ese día y entonces eran las tres más importantes y luego pues las otras cosas que tenía que hacer o los eventos los ponía ya aquí en la parte derecha así que por aquí ya veis que hay las tres las tres más importantes menos el sábado y el domingo que no utilicé mucho el bujo bueno en esta hay un display de la novela y tal que ya os enseñaré más adelante porque ahora hay cosas top secret apuntadas y luego tenemos este otro display que me está encantando es el que estoy usando esta semana y la verdad es que le estoy cogiendo mucho el gustillo porque lo que consiste es que tenemos los días de la semana aquí en el lateral cada raya de estas es un día de la semana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y me he dividido las tareas según la categoría por ejemplo esto de todo aquí es todo de cosas del trabajo todo esto de aquí es de cosas de youtube y todo esto es cosas de personal luego aquí tengo un to do pues con la lista de compra de amazon que tengo que hacer la lista de vídeos que quiero grabar un mini tracker y el fin de semana aquí por si hay que apuntar algo y la verdad es que me está gustando mucho creo que esto lo vamos a repetir ahora de cara a septiembre pero primero haremos la última semana de agosto que la haré de la sencillita así porque creo que no voy a tener mucho trabajo y aquí haremos la portada bueno como podéis ver he improvisado un poco y he hecho otra vez los recuadros estos voy a utilizar esto para hacer esto de las tres tareas más importantes y si tengo alguna otra cosa pues también se puede añadir y luego me he puesto aquí una to do para las cosas generales que tengo que hacer y luego organizarlas para cada día ahora sí que sí voy a empezar con septiembre y luego ya está 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.